¿Se va a poner ahí un móvil? Sí. Hola, buenas noches. Esta noche hablamos de privacidad. En nuestra charla mensual dedicada a temas de seguridad, internet, privacidad y demás. Y en este caso, prestando especial atención al derecho al olvido y la vida online tras la muerte. Porque aunque parezca mentira, eso del refrenero se ha hablado un poquito antiguo y antes, cuando alguien fallecía, se acabó. No había más, hasta que el último amigo familiar fallecía y con él su recuerdo. Pero ahora eso ya, pues estamos viendo que no. Más de una vez, lamentablemente habréis tenido un caso próximo de alguien que falta y su perfil de determinadas redes sociales sigue activo. Sigue por los automatismos de las redes, aumentando sus seguidores, amigos y eventos. Bueno, pues de todo este tema y de las posibles soluciones, vamos a charlar esta noche. Nos acompaña Carlos Represa. Hola, buenas noches, Carlos. Justo se está incorporando, creo que tiene todavía alguna dificultad de ajuste de sonido. Viene de otra actividad que estaba realizando. Bien, enseguida estamos con él en cuanto a recuperar el sonido. Ahí me tenemos a Rosalía de la Cruz. Buenas noches, Rosalía. Hola, buenas noches. Bien, tu sonido perfecto, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Y tenemos también a Venceslao Miralles, que no sé cómo consiguió hacer un huequecito entre dos actividades, pero por lo menos lo podremos tener un rato. Buenas noches, Venceslao. Buenas noches, Antonio. Buenas noches a todos. Gracias. A ver, a ver, la pregunta clave. Realmente, y me voy al grano de la cuestión, a ver quién se atreve con esta, ¿realmente hoy por hoy es posible eliminar el rastro de una persona en Internet? A ver quién se atreve. ¿En celular, Rosalía? Bueno, realmente, no sé, si quieres, pero tú lo salías, yo puedo dar una respuesta. En nuestra experiencia, desde privacidad, es que sí, tenemos una respuesta llamativa, que sí que efectivamente se puede eliminar el rastro de una persona en Internet. Cada caso es muy concreto y algunos reyes tienen especial complejidad, pero efectivamente sí que se puede dar una respuesta para eliminar la información en Internet. ¿Ya es posible hacerlo realmente? O sea, yo tengo a alguien conocido que ha tenido una gran actividad en las redes, ha tenido no sé cuántas, está presente en una serie de redes sociales, tipo, bueno, vamos a nombrarlas, no importa, Facebook, Twitter, Google+, etc., etc., ¿y vosotros podríais asumir que esa persona, su rastro digital desaparezca? Cada caso, como decía, hay que verlo especialmente, ¿no? No es lo mismo una persona que sea manónima o una persona que tenga unas cuantas publicaciones por redes sociales, su perfil de Facebook, como decíamos, alguna aparición en un boletín oficial, o una persona que sea un personaje público, que sea visto envuelto en algún, en los medios de comunicación, en algún tipo de noticia, entonces cada caso es muy concreto y efectivamente por la dificultad, conforme más importante es la persona, más información aparece en Internet sobre ello, por más complejo es el caso y eliminar el rastro también es más complejo, ¿no? Pero, como decía, cada caso hay que examinarlo concretamente. ¿Coincides en la opinión tú, Rosalía? ¿Es lo que nos está contando que es el lado? ¿O tú está en la opinión? Sí, 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 estoy de acuerdo. Hay que ver cada caso. Hay muchas cosas que se pueden eliminar. Otras veces será fácil o difícil. Eso dependerá. Pero sí, sí que se puede eliminar bastante rastro y al menos dejar las cosas como uno querría que estén, ¿no? ¿Y no ocurre que una vez eliminado o crees que ha eliminado todo el rastro digital, la huella digital que ha dejado esa persona, te pueden volver a aparecer cosas que ya considerabas eliminadas? Claro, eso puede pasar. Como ya sabemos, Internet funciona replicando mucho, ¿no? Entonces, es posible que haya cosas que vuelvan a aparecer por inercia, por decirlo así, o porque alguien voluntariamente vuelva a publicarlas, claro. Entonces, ahí hay que estar atento a ver qué es lo que sale para volver a reaccionar si hace falta. A mí, hombre, un poco en relación con lo que está diciendo, a mí me gustaría hacer una matización. Yo pienso que eliminar, eliminar, no. Yo creo que hay que distinguir entre las dos grandes zonas de Internet, ¿no? Cuando estamos hablando de Internet en términos coloquiales, pues sí que es cierto que a lo mejor de la superficie, de lo que todos conocemos como Google y las búsquedas sencillas, sí. Pero yo pienso que de la deep web es imposible prácticamente borrar nuestro rastro digital. Es decir, lo que estaríamos hablando no tanto de borrar, como si de archivar, apartar, aparcar o, en cierto modo, eliminar de la zona a la que accede el común de los usuarios, ¿no? Porque no sabemos realmente dónde están nuestros datos, nuestra información, y más con las últimas noticias que hemos tenido y que todos los días nos bombardean, ¿no? Entonces sí que es cierto que empresas como la de Wenceslao y Samuel y la de Rosalía y mucha gente son capaces de eliminar lo que se ve. Pero más que eliminar lo que se ve es pasarlo a sitios donde no se ve. Entonces, bueno, pues quizá un poco solo por matizar, en mi opinión, ¿eh? Sí, sí, es cierto. La legislación española, ¿consideráis que es suficiente para proteger el derecho del usuario a desaparecer digitalmente? ¿O ahí queda mucho todavía para andar? Wenceslao, ¿empiezas tú? Porque como empieces yo ya la lío. Pues la ley, tenemos una ley, varias leyes, ¿no? Que abarcan estos derechos, protegen estos derechos, ¿no? Desde nuestra propia Constitución están protegidos constitucionalmente como un derecho fundamental, que es el derecho a la protección de datos, que es una creación jurisprudencial, y también pues el derecho a la intimidad, el derecho a lo nuevo. Así se puede proteger realmente todos estos derechos. Sí, no, discúlpame, Carlos, he silenciado tu micro mientras que no interviene, porque así hay alguna interferencia. Si eres tan amable, cada vez que vayas a intervenir, actívalo, y así ya tenemos un buen sonido. ¿Vale? Pues sí, realmente lo recomendaba, que sí que tenemos una buena normativa, tenemos normativa, pero efectivamente la normativa, por ejemplo, la ley de protección de datos del 99, y aunque el reglamento de esa hora es posterior, pero ya internet crece a un ritmo que ya no responde la normativa, las normas siempre van un poco por detrás del ritmo de la red. ¿Y la normativa española con respecto a la normativa, por ejemplo, europea, es similar o no? Es que desconozco la situación del derecho en España con respecto al resto del derecho europeo, en ese sentido. ¿Vosotros lo conocéis? Sí, la normativa española va de la mano de la normativa europea. Esto quiere decir que se comparte un núcleo común muy grande y a partir de ahí cada país va a adaptar un poco suyo. En temas de privacidad, España es bastante más estricta que la mayoría de países, incluso dentro de Europa. Es más protectora, por así decirlo, hacia los derechos de las personas. ¿Y cómo se puede resolver el conflicto con las multinacionales? Pensemos Google o Facebook y demás que están en otro continente, otra legislación. Claro, para mí el gran cambio, o uno de los grandes cambios que ha supuesto internet y la tecnología en general para lo que es el mundo del derecho es la transnacionalidad. Se acabaron las fronteras, tienes empresas en un país que tienen como clientes a señores que están en la otra punta del mundo, que pagan impuestos en otro país, que declaran el... ¿Sabes? Está todo muy mezclado y entonces es muy difícil aplicar la ley en cada caso concreto, saber a dónde tienes que ir y a quién le tienes que decir qué. Fíjate, a mí me gustaría, más que hablar de la ley actual, que para mí está... Yo he compartido como... Yo creo que todos con Wenceslao, que está bastante obsoleta, porque es del año 99 y nadie podía pensar lo que iba a ocurrir con internet. Yo creo que lo que teníamos que reflexionar es hacia dónde queremos que vaya nuestras leyes. Porque ahora dices, bueno, está obsoleta, vale, bien. Pero realmente, ¿cómo queremos regular el uso de internet en España o en la Comunidad Económica Europea en los próximos años? Porque para mí, yo estos días, sabéis que he estado... Bueno, y Samuel Bayer también, por lo menos yo le he visto las listas, estamos a ver si le citan el Congreso, y yo lo que dije es que está, para mí el criterio de la territorialidad y el beneficio económico que tiene que primar por encima de otros criterios como la supranacionalidad o el mercado global. Me explico. Y explico por qué. Y cuando hablo de territorialidad, hablo de territorialidad no solo en España, sino a nivel europeo. Por una sencilla razón. Vosotros sabéis perfectamente la labor que realizo yo con los menores y la guerra a muerte que tenemos con Facebook o con Twitter o con AskFM o con este tipo de red social, son completamente inaceptables. O sea, es intolerable lo que nos ocurre y bueno, es que es por miles de denuncias que hagas de perfiles llenos de pederastia y pornografía, lo único que hacen esas redes sociales es cerrar el perfil y cuando ya dicen lo voy a cerrar porque este tío es un pesado. No existe colaboración con las fuerzas judiciales, no existen equipos de ayuda, no existen sistemas de atención al menor. Lo único que tienen es un convenio con Missing Kids, que es una oficina privada o semiprivada gestionada por ex agentes de la FBI que se forran y que apenas no existe convenio en España. Entonces al final dices, bueno, vamos a ver, ¿cómo es posible que Marcelino haya denunciado en agosto 350 perfiles de Twitter y 340 sigan abiertos y los otros 10 los han cerrado y los han vuelto a abrir? ¿Porque Twitter no colabora? Bueno, pues mire, usted me da igual, usted factura aquí o usted hace lo que yo le digo o fuera de aquí. Como no apliquemos ese criterio a las entidades que se están lucrando, que están facturando y que están llevándose una pasta inmensa de España solo en publicidad, mal vamos. Y lo digo desde el punto de vista un poquito radical de mi labor y no solo con estas redes sociales. Ask FM tiene publicidad de Movistar, de Vodafone, de empresas españolas muy importantes mientras no tiene ningún tipo de privacidad ni protección ni colaboración ni oficina de ventas. Y lo mismo digo con WhatsApp. O sea, WhatsApp, hoy, la última noticia es que hoy teníamos un troyanito por aquí circulando con un falso mensaje de que te había caducado la aplicación y que tenías que pagar y cuando no es un acoso y cuando no es un grooming y cuando no es... Y no tenemos ni oficina de representación. Te repiten, a las FAC. Eso es intolerable, pero es intolerable desde el punto de vista de la gestión de la información personal. Y eso, por mucho que nosotros argumentemos que es un mercado transnacional, un mercado global y que no hay que ponerle puertas, es un disparate porque el daño es un daño real y el riesgo es un riesgo real y el mercado es un mercado real y ganan un montón de dinero con los internautas españoles porque todos lo sabemos. Por lo tanto, para mí, la reflexión es ¿dónde queremos que vaya nuestra legislación? Pues tenemos que ir a una legislación que evidentemente mantenga la neutralidad de la red pero que proteja al ciudadano como tal y ahí el debate entre el actual normativo y la futura con Estados Unidos es terrible. O sea, es una cosa... Estamos atados de pies y manos salvo la Dilma Rousseff, salvo la brasileña que no se corta un pelo, parece que estamos todos pendientes de si tose, si estornuda, si se constipa Estados Unidos, todos a constiparnos, a coger la gripe. No, pues no, eso no puede ser. Ya ha soltado mi rollo, Ala. Creo que muy malo. Pero es que no es ningún rollo, es que es cierto, es que para cerrar un perfil de presión popular, cierran un perfil y esa misma persona abre 500.000 perfiles de nuevos con las mismas cosas y todo. Entonces, así no funciona. O sea, la colaboración que se establece en otro tipo de plataformas que se amparan a la legislación de aquí no está en las plataformas exteriores y eso sí que hay que regularlo y hay que regularlo bien. Yo, por ejemplo, una de las preguntas que le haría a los tres, a ver quién de los tres me puede contestar, la privacidad de los datos personales como puede ser una cuenta de Skype, de Google, de cualquiera, ¿hasta qué punto se les puede acusar de cómplices a los servidores, a los buscadores? Ninguna, porque según la legislación americana ellos no son responsables de nada. O sea, ellos, según la normativa, como ellos tienen el criterio de la territorialidad es el que rige para estos operadores y salvo otra excepción en Brasil, que le metieron mano a Orkut, que era de Google, en el resto ellos están definidos como simples intermediarios y no son responsables de los contenidos ni de las acciones. Así de claro. O sea, es que eso incluso establece criterios de competencia desleal con las empresas europeas y españolas, que sí son responsables de los contenidos y de las actuaciones de sus internautas. Incluso, los periódicos son responsables de las opiniones que pongan los internautas en sus comentarios una vez que se producen descalificaciones y injurias como le pasó al periodista este del mundo, a Luis Aster Rojo, que pusieron, que le condenaron al periódico por insultos a una persona del PSOE de Toledo. Entonces, claro, eso es así, la legislación norteamericana en ese sentido no les hace a ellos responsables de nada. Y esto, o este es lado, que está todo el día en guerra con Google, creo que lo puede ratificar y que funciona así, ¿no? Pues realmente esa es la postura que defiende Google, pero desde luego es una postura que nosotros atacamos y en absoluto compartimos, ¿no? De hecho, la directiva 46 de 95, que es la que los otros puso en la ley durante la protección de datos españolas, ella decía que el criterio que tenía que regir la Unión Europea es que por lo menos a estos servicios de Internet que por lo menos se le aplicase una de las legislaciones de uno de los países de la Unión, ¿no? O sea, si estaban establecidos en un país de la Unión, pues entonces se aplicaba esa ley, pero si el proveedor de servicios en este caso se ubicaba fuera de la Unión, pues que por alguno de los criterios que es de la directiva fuese aplicable esa normativa nacional porque a Google en este caso, por ejemplo, ahora se ha pronunciado, bueno, al principio de verano se han pronunciado las conclusiones del abogado general, imagino que en todo el tema de protección de datos y lo que es la aplicación de la ley de protección de datos a los buscadores que por todo estamos un poco muy atentos de cuál es la sentencia del Tribunal de las Comunidades Europeas porque va a divinir esa cuestión que planteó la Audiencia Nacional ante la postura infácil de Google que es tirar balones fuera, ¿no? Es decir, que como ellos son Google ineses que son estadounidenses una mercantil estadounidense en España Google Spain es simplemente un establecimiento que sirve para comercializar los anuncios de Google pero que no tiene ninguna inferencia entre lo que es el buscador porque ellos no tienen nada que decir y que hay que decirse a Google y en el C y entonces pues ese debate es muy interesante, ¿no? Como el abogado realmente es el abogado ya que se ha pronunciado no es vinculante para el tribunal pero sí que es muy interesante las conclusiones a las que llega sí que dice que Google tiene que ser aplicable la normativa europea de protección de datos en este caso la normativa española luego ya matiza en lo que se refiere al derecho a audido etcétera pero lo que es indudable es que no se nos pueden escapar porque en este mundo globalizado en el que las normativas son tan diferentes y pues intervienen factores sociales factores culturales que se nos escapan de las manos pues en este caso Europa que es una unión de países que en el tema de protección de altos y de hecho de honor es muy garantista pues no puede ser que un país por establecerse fuera de nuestras fronteras pueda saltarse nuestras legislaciones esa es la lucha que tenemos y que esperamos que tenga una postura coherente muy bien pues mira quería haceros una pregunta porque hoy hoy mismo ha salido la guía de privacidad en el móvil la ha sacado Mobile Marketing Association y Mind Your Group creo que se llama ahora os lo digo con exactitud Mind Your Group sí han sacado la guía bueno han sacado nos han presentado la guía de privacidad en el móvil todos sabemos que sobre todo las apps que hay en el móvil suelen traer un aviso de privacidad que prácticamente mucha gente nos la saltamos porque decimos acepto 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 y el móvil es una cosa muy fácil de trackear sobre todo el tema de la geolocalización y el tema de los datos de donde vas lo que haces que cosas haces con el móvil que amigos tienes en el móvil que contactos interactúas más y todo eso hay muchas apps que lo están haciendo y sobre todo en España que vamos de muy garantistas pero somos los últimos en adoptar las directivas sobre todo en el tema de cookies por ejemplo hemos sido los últimos o en el tema de o en el tema de o en el tema de privacidad de o sea de ley de procesión de datos siempre somos también los últimos ¿creéis que hay mucho peligro en la privacidad en el tema de móviles en España? Tú salía te toca pues la verdad es que sí y junto dos ideas de dos cosas que he leído recientemente el tema de los móviles ha hecho que cambiemos son tan fáciles las cosas ahora en un móvil con las aplicaciones con que todo está aquí con que mueves el dedo y haces una acción que antes hacías en 25 pasos y que te tenías que estudiar un poquito ahora lo haces sin darte cuenta te apoyas mal y resulta que has comprado un juego entonces eso es un gran peligro y esto pasa si le sumas que nadie de los textos legales ni siquiera los del ramo mucho menos un usuario medio a una letra pequeñísima en una pantalla de móvil ni te digo y si encima están en inglés o en español macarrónico de Google Translator bueno o sea estás poniendo las cosas en una situación en la que tienes muchos puntos para que salgan mal en ese sentido y eso es lo que no nos preocupa y lo que no estamos reclamando ni los ciudadanos ni los organismos con el suficiente empeño como para decir hasta aquí llegamos y por aquí no pasamos y entonces bueno estamos un poco vendidos en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba el compañero os voy a dar una serie de datos anecdóticos respecto a lo que es la movilidad que es que son increíbles mirad nosotros cuando hacemos estadísticas sobre la utilización de antivirus en los ordenadores pues prácticamente en España hay antivirus sean gratuitos o tal pues en un 80-85% del parque de ordenadores ¿no? bueno pues es exactamente el mismo porcentaje pero al revés en los teléfonos móviles pero además fíjate que cuando damos recomendaciones a los niños y a los padres oye antivirus oye tal actualizaciones bueno pues ahora hay otro problema y es que sobre todo con los menores y no tan menores ¿no? como tienen todas las memorias ocupadas por fotografías y vídeos hay muchas actualizaciones que no se las pueden descargar porque no tienen suficiente espacio con lo cual el parque que se estima de smartphone que está completamente vulnerable es el cerca del 70% por no tener ni antivirus ni el software actualizado y además si unimos noticias que salen constantemente sobre que los teléfonos de Apple salen siempre con un backtrack salen con una puerta trasera abierta porque en un momento determinado puede ser necesario utilizarlo a través de los sistemas PRIS o NSA pues añadimos otro factor de instrucción es decir si por defecto si fabricantes ya que están sometidos a la legislación estadounidense y que son casi todos ¿no? porque salvo Samsung prácticamente todo el mercado se va a ir para allá si tenemos en cuenta esos tres factores pues imaginaros la que hemos liado las apps peligrosas antivirus en poquitos software sin actualizar y puertas traseras abiertas en muchos por si acaso es necesario que la NSA entre evidentemente si esto lo dimensionamos a que la edad de entrada de los niños en los smartphones es nueve años ocho años pues el problema también se dimensiona bastante pero no solo afecta a los niños es un problema de adultos el tema de la movilidad es muy grave y además sabéis que Android es muy vulnerable es un sistema que es perfectamente atacable y que está siendo objeto de constantes ataques si estamos totalmente vendidos ahí lo llevamos en el bolsillo nos parece que Ale que está directamente lo tienes ahí con una contraseña con algo pero no o sea estás vendiendo todo o sea apostamos por la privacidad y todo pero mucha gente por desconocimiento eso no tiene el antivirus descargado no pone unas mínimas medidas está claro que actualizamos esa app le damos no leemos la letra pequeña como ha dicho Rosalía un clip y adelante y estamos vendiéndonos pero hay algunos consejos que habría que seguir y mucha gente como está diciendo Carlos un porcentaje muy elevado ni esos consejos mínimos está aplicando ¿os habéis leído alguno el contrato de Whatsapp? ¿os Antonio? ¿habéis leído alguno el contrato de Whatsapp? creo que los contratos de las pequeñas aplicaciones y de todo lo que descargamos en el móvil entre la letra pequeña el poco tiempo y el todo le damos a clip y no lo leemos prácticamente nadie y es un error muy grave os digo que el contrato de Whatsapp dice que el que lo instala autoriza a Whatsapp a acceder a toda la agenda de contactos pero porque nosotros tenemos el permiso de nuestros contactos hacemos una cesión de datos personales de nuestra agenda a la empresa famosa que resuelve los problemas por las FAQ porque no tienen ni delegación eso es lo que pone en el contrato de Whatsapp yo es el único que me he leído es que yo lo leí ya y me entró tal depresión que dije ya no me leo más ¿y qué pasa? ¿y acabas? claro y acabas haciendo Carlos como todos o sea tienes que descargar una app y ¿qué haces? acabar descargando aunque en la letra pequeña te estés vendiendo el alma al diablo prácticamente entonces la nueva legislación perdón José Antonio la nueva legislación no les está obligando y lo digo porque esto sí que lo estoy notando en algunos servidores a que pongan y autorizas a que mandemos mensajes en tu nombre y lo ponen como un apartado aparte se lo digo porque ya me he vuelto atrás en un par de ocasiones puesto que una cosa es que sepan mis contactos y que luego vea cuando estoy utilizando un servicio que digan José Antonio está jugando a esto digo pues cuando vea a José Antonio le voy a reventar la boca entonces claro que me lo expliquen ya ha habido varios problemas ¿no? de políticos que en un momento dado estamos jugando en plenos y reuniones importantes estamos jugando a juegos que luego se les ha publicado en Twitter su puntuación es un problema efectivamente pero yo creo que el problema viene de la base o sea yo creo que estaréis conmigo en que el problema es la falta de educación en estos temas desde educando a los niños pero también educando a los adultos ¿no? quizás no se da un poco que también nos han utilizado y nadie nos había avisado del peligro que corríamos porque una cosa es que aviséis ahora pero lo que es verdad es que al principio los juegos son gratis juegan claro ese es el problema el gratis ¿no? el concepto de que esto es gratis la mucha gente se lo ha creído porque no se nos ha educado en pensar que las cosas en la vida cuestan algo entonces eso que en principio es gratis se está pagando con algo ¿y con qué se está pagando? pues con tus datos personales y con los datos personales de las personas que lo logrean sí ahí lo ha dicho perfecto exacto o sea lo gratis lo gratis en internet lo gratis lo pagamos o sea pero bien caro estamos pagando con nuestra privacidad con nuestros datos es más además hay apps que tienen una localización perfecta de nuestros de nuestros movimientos pueden saber en cualquier momento donde nos encontramos porque nuestro teléfono le está dando todos nuestros datos de geolocalización y pueden decir ahora está aquí está allí está allí o sea lo que teníamos miedo de que pasara está pasando y no nos estamos dando cuenta a ver quien no tiene quien no tiene instalado alguna aplicación de navegación por ejemplo o de geolocalización y están funcionando aunque estén apagados están funcionando te entienden y saben exactamente dónde estás claro claro es este problema que por defecto a ti te dan un aparato configurado de una manera que tiene casi todas las puertas abiertas y eso lo hacen con los teléfonos con las aplicaciones con las redes sociales con todo entonces tienes que ser tú el que busque dónde está la opción para quitar eso y el que aprenda cómo han configurado eso ¿sabes? y tienes que salir de los sitios no decidir qué entras sabiendo para qué entras cómo entras y en qué condiciones pero el problema Rosalía si me permite no es que por defecto venga con las puertas abiertas para mí el gran problema es que no hay puertas viene con unos huecos enormes sí sí llámale puertas llámale agua sí no está el tejado no está la puerta ni ventana ni nada o sea estamos ahí a un salto al vacío claro el concepto puerta te invita a pensar en que puedo abrir o cerrar pero no viene con un agujero tremendo y además son aplicaciones que vienen por defecto en el móvil que además no hay forma de desinstalar con lo que ya claro o de esas que te dicen que si no pones esa no puedes usar las otras cinco que esto a Google le gusta mucho claro porque como al final todo es una sola cosa ¿no? pues poco a poco te van cerrando el círculo y entonces o estás dentro o no estás ¿habéis visto la noticia de hoy de Google? que ha comprado una empresa de reconocimiento especializada en software de reconocimiento facial lo que faltaba sí, sí pues hoy ha salido en las noticias que la habían comprado y que bueno claro eso ya va en relación con las Google Glass y bueno ¿por qué no con el Hangout? a nosotros no nos tendrán fichados pero vamos bueno y así como la identificación en el nuevo Apple es con el dedo que bueno ya se puede hacer han descubierto cómo hacerla con la nariz de un gato con un pezón y con 40 formas para no poner la huella dactilar pues también la harán con nuestra cara o sea te conectarás pondrás la cara y dirás eres tú te puedes conectar a tu móvil y tendrán nuestros datos faciales tendrán nuestra foto Google ya y ya aparecerá la comisaría policía tendrán todas nuestras caras como las tiene Facebook a la hora de la geolocalización bueno Google ya las tiene con el tema de su aplicación de fotos Picasa ya puede localizar nombre de una persona y todas las fotos que tienen ese nombre ya lo hace Picasa desde hace 2 o 3 años ya le das permiso a tú para que localice todas las fotos que tiene que son por ejemplo de Antonio Postigo tú pones Antonio Postigo pones una foto y tú le dices ¿qué fotos es Antonio Postigo? y tienes 100 fotos de Antonio Postigo así de fácil pero hay una cosa José Antonio si tú utilizas todavía navegando aquí con la IP europea cuesta más pero si te cambias una IP americana donde el reconocimiento facial va por otra historia no solo que aparezca la foto de Antonio Postigo o la de José Antonio si la busca sino que aparecen aquellas fotos que en principio algún usuario las tiene almacenadas con ciertos criterios de privacidad con lo que ya tuve la típica red social donde más fotos o más alegremente veo que publica la gente fotos que es Facebook el meme el bautizo la fiesta y tres más bueno basta con que tengas la cara de uno de ellos que se vea claramente hace una búsqueda inversa a través del rostro y aparece pues esa foto que tú querías que solo habían compartido los cuatro amigos pues tan ricamente tiene tela hay una pregunta nos ha llegado una pregunta a través de de Google Plus que es de de Luis López Cano que nos pregunta si gana o pierde el usuario poniéndose en manos de las corporaciones a cambio de experimentar una sensación de libertad y de estar constantemente conectado con el mundo como expertos ¿qué pensáis? ¿que se gana o que se pierde? Bueno yo creo que depende de lo que valores más tú si tú valoras estar conectado con todo el mundo por encima de todo y poder hacer cosas instantáneamente seguramente ganas si te preocupa más qué es lo que hace la gente con tus datos en manos de quién te pones y si controlas o no controlas lo que pasa con tu vida pues quizás crees que pierdes esto cada uno tiene que encontrar su equilibrio en eso No sé si me escucha ahora Sí La verdad es que la pregunta tiene mucha amiga tiene de la marinera porque sí que es cierto que yo creo que es difícil encontrar un equilibrio para todos nos gusta estar en contacto cuando conocemos las nuevas tecnologías pero el problema real es que no sabemos dónde llega ese contacto el problema es la sensación a mí lo que me fastidia es la falta de de control hoy esta mañana fíjate le comentaba que da la casualidad que hoy ha salido una noticia en la prensa de uno de los cursos que estoy dando y fíjate tú por dónde mientras estaba en una espera de estas he metido el encabezado de la noticia la he metido en Google y han aparecido como veintitantas más es decir el problema real que tenemos ahora es que no sabemos dónde va la información ni cuántas veces sales ni los comentarios y entonces sí que es cierto que hay las sensaciones de total inseguridad o de bueno hasta dónde llega esto ahora quizás es el momento de preguntar otra vez la pregunta que hacíais al principio ¿es posible borrar toda tu información de internet? pues según vayamos metiendo elementos nuevos pues quizás más dudas tendremos a mí el miedo que me da realmente es que yo no sé quién va a estar detrás de esas corporaciones después de que esa es la pregunta vamos a ver ahora mismo está Bill Gates al frente de Microsoft hoy habéis visto que hay muchos accionistas que están pidiendo ya el relevo de Bill Gates y el director de seguridad durante 11 años de Microsoft ahora no utiliza Microsoft fijaros eh él no utiliza solo utiliza software de código libre porque sabe lo que hay detrás de Microsoft y la pregunta que plantea él es que ahora las corporaciones están las que están y quién estará después quién va a estar después de ser DJ Brin y de Larry Page en Google quién va a estar cuando se vaya Bill Gates quién va a estar detrás de todas esas corporaciones que tienen esa cantidad ingente de información y qué van a hacer con ella se pueden volver locos como el McAfee que se volvió Tarumba y se le iba a pegar tiros por ahí ¿no? bueno pues eso realmente es la clave ¿no? es decir hasta dónde quiero yo que estas corporaciones manejen mi información porque yo no sé qué va a ser de ellas ni qué van a hacer conmigo imaginaos que llega el loco este de Corea y compra una de las empresas estas pues la hemos liado pero bien ¿no? pues al hilo de esta pregunta nos llega un comentario no pregunta que nos hace nos hace Coque que es que al final en los temas de privacidad terminas entregándote en todas todas es algo ya inevitable o sea que se viene un poco a lo que habéis dicho o sea si te entregas a este mundo entras en este círculo y juegas la privacidad no carta blanca pero un poco gris la dejas yo creo que tiene que ver con el conocimiento estoy de acuerdo con lo que estás diciendo un amigo mío el otro día me llamaba hipócrita porque tengo un Android o sea tengo un dispositivo con Android y me quejo mucho pero tengo Android y lo utilizo o sea siempre que seamos conscientes de que se están dando nuestros datos y que los cedemos conscientemente pues no hay problema ¿no? el problema es cuando las transferencias de datos son opacas las letras pequeñas lo recomendábamos antes ¿no? ahí es cuando vienen los problemas sí Bencelo yo estoy de acuerdo contigo que cuando tú puedes tomar una decisión con toda la información pues allá tú asume la responsabilidad pero para mí el gran problema no es que no sepa dónde vas es que tampoco me puedo informar realmente de qué van a hacer con mis datos o sea yo acepto algo que dice vamos a facilitarle sus datos personales y los de su agenda a nuestros partners vale pero ¿quiénes son los partners que está con esta compañía? puede ser cualquiera ese para mí es el gran problema que no haya un sitio un listado cerrado de a quién le autorizo yo a que maneje mis datos por lo menos para mí no sé qué opinas tú sí estoy de acuerdo definitivamente pero al final es que como estamos pagando las aplicaciones casi todas las aplicaciones que ahora mismo son gratuitas que son de gran éxito en el Google Play o incluso en el Apple Store también tienen su equivalencia en aplicaciones de pago que son mucho más protectores mucho más garantizas con la privacidad del usuario sin embargo lo que usa el gran público lo que me decía el amigo el otro día es que él vendía su alma de hablo sin ningún problema o sea que él cedía sus datos sin ningún problema le parecía que Google le proporcionaba mucho más con su cuenta de Google y con los servicios de Google gratuitos que le proporcionaba mucho más que lo que él daba que al final son sus datos y los correos electrónicos de nosotros de sus amigos entonces pues ahí es donde cada uno tiene que decir la pregunta venía por ahí o sea si somos conscientes de que esto está pasando así y lo hacemos alegremente pues nada a lo mejor luego nos arrepentimos y nuestra experiencia por lo menos la de mi empresa es que efectivamente hay gente que luego se repite pero oye me parece muy bien yo soy adulto consecuentemente hago lo que me parece me puedo informar que pasa con mis hijos que dependen de mí y tienen menos de 18 años y que para cuando ellos tengan capacidad de elegir pues le he publicado su vida en internet y con eso es que el criterio de tu amigo oye pues es muy razonable desde el punto de vista de los niños hay un problema añadido vamos a introducir otro elemento que yo me estoy encontrando últimamente también y eso también va en relación con lo que has dicho de la falta de cultura o de la falta de conocimiento o de la falta de educación que es la confusión que se está creando entre la publicidad o la transparencia e internet y os cuento dos casos gemelos porque me han pasado casi a la vez y uno de un conocido cercano los colegios tienen que publicar por ley por normativa los resultados de las inscripciones de los alumnos porque existen unas tablas de puntuaciones y esas tablas de puntuaciones valoran una serie de factores entre ellos discapacidades o minusvalías bueno pues en dos sitios a la vez en dos comunidades autónomas completamente distintas y en dos centros educativos que no tienen nada que ver uno con otro han publicado las listas con las discapacidades y las puntuaciones en la página web del colegio en la primera ¿qué ocurre? que claro además uno de ellos un conocido es un ingeniero informático de seguridad de nombre en el sector y el tío es un pero claro decía ¿qué hago? digo bueno pues te vas al colegio y lo dices que lo quite a ver qué te dicen ¿sabéis lo que ha dicho el colegio? el colegio ha dicho que está obligado a publicarlo claro como yo ya me esperaba la respuesta él dice no no una cosa es el criterio o el requisito de publicidad muchacho y otra cosa es que lo pongas en la página web pero ¿quién te ha dicho a ti que la publicidad que exija la normativa sea publicarlo en la primera página web del colegio? no tienes ni idea esto como anécdota porque a ese niño se le puede quedar marcado para toda la vida es decir el criterio de publicidad es un criterio de equidad de que todos los que han concurrido a ese mismo concurso o decirlo a esa plaza tengan la capacidad de comprobar que el concurso se ha adjudicado de manera con una manera cumpliendo los requisitos de equidad pero no que se publique en la página web del colegio eso es un auténtico disparate y esta falta de criterio esta falta de conocimiento por los que en este caso rigen esas dos páginas web de dos colegios completamente diferentes yo me la encuentro también en los servidores públicos que manejan volúmenes de información y datos absolutamente descomunales en herramientas que piensan que son públicas cuando no tiene nada que ver lo público con internet son cosas completamente distintas porque la publicidad está regulada y la publicidad de determinado tipo de resoluciones tiene sus canales habituales entonces ¿qué ocurre? que ya unimos a esa inseguridad o a esa falta también el desconocimiento de las personas que deberían estar adecuadamente formadas para hacer ese tipo de gestión me he quedado sin cámara pero supongo que ahora volverá entonces bueno pues es algo que cada día pasa más y que supongo que vosotros os habéis dado cuenta también y eso falta de cultura y falta de conocimiento tenemos una pregunta aquí de Serafín Vélez que nos ha hecho las preguntas y respuestas de Google Plus que nos dice ¿creéis que usando más software libre con el que sabemos cómo están hechas las aplicaciones y lo que hacen podemos tener una vida electrónica más segura? a ver, Rosalía a mí lo mejor bueno yo creo que es una buena oportunidad es decir si conseguimos que nos preocupe cómo están hechas las cosas que usamos ¿sabes? conocer las tripas conocer cómo funcionan y por qué se hacen de una manera y no de otra podremos decidir cómo queremos hacerlas y por qué queremos hacerlas así entonces esto nos deja la opción a que si no nos gustan las cambiemos cosas que el software propietario y sujeto a que una empresa decida cuándo se puede usar cuándo no o cuándo deja de mantenerlo o cuándo tú puedes adaptarlo a tus necesidades es cierto que te limita para mí una cosa es la herramienta y la otra es la intención y lo que decíamos de la cultura que comentábamos antes es el primer paso porque esa empresa no va a tener negocio contigo si te vende un software que tú no quieres pues ya que hemos hablado tanto de eso de esa privacidad que no se respeta no se cumple bueno nuestros datos pululan por ahí qué consejo o vosotros como profesionales cómo se hace para una persona que está interesada en eliminar de la red una referencia suya a una vieja multa a una foto a un artículo algo que no quiera que aparezca en las búsquedas de Google en cualquier sitio que permanece en la web cómo se puede eliminar esa información ¿qué aconsejáis a la gente que quiera hacer una cosa así se tiene que poner en contacto con un abogado especialista lo puede hacer por sí mismo no sé si podéis informar de esto sí hombre depende del caso yo lo primero que sí que le diría a todo el mundo es que se informe hay muchas maneras de informarse de la que sea con un abogado buscando información preguntando simplemente pero que se informe antes de hacer según qué porque a veces es peor el remedio que la enfermedad y en función del caso pues a veces puedes hacerlo tú mismo y no es tan complicado y otras veces quizás necesitas a un profesional que sepa ir un poco más allá del tema y que tenga el conocimiento un poco más profundo de cómo funcionan las cosas eso ya dependerá de qué quieras quitar y quién lo tenga por así decirlo pero salía y no te parece que eso es como adentrarnos en un pozo sin fondo me refiero no es lo mismo quitar una fotografía de Facebook como quitarse única y exclusivamente de un juego pero claro el juego igual lo están manipulando en Estados Unidos y el Facebook lo manejan desde Holanda y luego resulta que te quieren timar desde Taiwán exacto entonces esa cadena de despropósitos y de desinformación no de mala información sino de información o sea desinformación no es no hay manera de que eso por decirlo de alguna manera se suavizara un poco o sea nos lo dieron como digo yo internet para tontos claro que hubiera una normativa para gente sencilla o sea como yo que no me entero pero que no interesa que nos enteremos no interesa que nos enteremos pero bueno de cara a organismos como podéis ser abogados o privacidad o consumidores o sea ya más que exigir me refiero a decir señores la legislación dice que ustedes lo tienen que decir por lo menos para los que estamos medios cegatos que pongan la letra más grande que ya no haya la excusa de decir la letra la pequeña y además eso va para todos no va solo para sí, no, no me refiero a todos o sea a mí el que ahora me digan hoy de que han estado arando mi campo cuando yo hace seis meses que desconecté del famoso juego y que me tiene sin cuidado como decir José Antonio está jugando al bingo digo yo pues cuando lo pillé le reviento la boca pues imagínate la que le puede armangar si el niño estaba durmiendo pero es que la casualidad de que la madre está en su página y aparece fulanito dice ese es mi hijo dice está en el bingo dice pues espérate que cuando venga le voy a decir yo dos cosas primero esperaré a que se levante eso ese uso desproporcionado tanto de datos privados que como habéis dicho puede ser para nuestros clientes pero ¿quién son vuestros clientes? ¿a quién va realmente esa información? a mí me gustaría primero me gustaría hacer un pequeño inciso en la pregunta antes y luego me gustaría pedirle a Wences y que explique un poquito no por hablar de su empresa sino que nos explique un poquito las técnicas que utilizan desde privacidad en los casos concretos más que nada sobre todo para ver cómo es la práctica con independencia de que tienes toda la razón José Antonio yo creo que ahí sí que es cierto que ojalá fuera un internet para usuario que realmente lo que somos no solo que nos exploten como las vacas o que nos ordeñen con las vacas sino también nos dieron la oportunidad de participar en ese mundo que al fin y al cabo de otra manera financiamos respecto a lo que decíais antes del software libre evidentemente yo quería hacer un inciso sí, ojalá fuera así todos utilizando software libre pero ¿cuántos de aquí saben que levanten la mano el que sepa leer una línea de código para analizarse el software libre es realmente seguro? es decir cuando somos incapaces porque somos incapaces de al usuario final con una cultura media explicarle que el tweet por defecto viene con geolocalización y que lo quite por lo menos para sus hijos por lo menos que lo quite para sus hijos y somos incapaces y el 95% de los tweets siguen con el geolocalizador activado si somos incapaces de eso ¿cómo vamos a pretender que la gente utilice software libre para que haya más seguridad? bueno eso ya sí que es ciencia ficción ¿no? es algo completamente utópico además perdona perdona Carlos una duda que me ha surgido antes cuando ha formulado la pregunta perdona que te interrumpa ¿qué solución daría el software libre? es decir estamos hablando de empresas que funcionan por un beneficio económico da igual que lo hagan software libre no libre encadenado sin cadenas o como quieras realmente al fin y al cabo la no sé pregunto desde la ignorancia creo que no no aportaría beneficio ninguno realmente aquí al fin y al cabo lo único que que puede digamos protegernos es lo que tú nos has dicho muchas veces es una cuestión de sentido común y bueno y gracias a Dios que hay una sociedad que se preocupa por los problemas se preocupa por las inseguridades que se promueve este tipo de información igual que nosotros estamos aquí ahora mismo pues escuchando sobre un tema que nos preocupa mucho hay publicaciones hay foros y realmente yo creo que esa es la única medida eficaz para prevenir este tipo de situaciones y este tipo de abusos que se producen constantemente y en todos lados si si es así comparto contigo su opinión 100% bueno Cés nos puedes contar un poquito que técnicas utilizáis vale pues nada de lo que hablamos de como hacemos las cosas especialmente coincido con Rosalía en que en que cada caso es muy concreto y hay cosas que puedes hacer tú mismo en internet la realidad de la red o sea la realidad de la gente que quiere eliminar la parte de la información en internet que no quiere que aparezca es que en un día concreto ponen su nombre en Google y se encuentran con publicaciones que se realizan que no saben por qué están ahí o que ya sabían que existían pero que entraron en un momento en internet por cualquier razón se hicieron un perfil en la red social o aparecieron en los medios de comunicación por lo que sea y entonces esa información ha quedado obsoleta por las circunstancias que sean y se quiere eliminar cada caso hay que enfocarnos en una manera muy concreta y el know-how de privacidad en este caso es saber cómo hacerlo para no lograr el efecto que comentabas tú Carlos que es el conocedor como efecto estresa que hagas alguna cosa que en lugar de impiden tu beneficio vaya en tu perjuicio no sé si lo decías tú o lo decías Rosalía las actuaciones concretas que podemos llevar a cabo pues son de un espectro muy muy amplio hemos ido acumulando un saber porque no es lo mismo eliminar una fotografía de Facebook que eliminar una fotografía de Twitter un perfil de una red social una publicación en un edicto una publicación en el boletín oficial del Estado que en este caso por ejemplo en los boletines oficiales no se pueden eliminar las publicaciones realmente lo que hay que hacer es implementar las medidas para que no se puedan interesar por los buscadores que en definitiva yo creo que el problema o cómo se detectan estos problemas vienen siempre por los motores de búsqueda que han multiplicado que han convertido en algo que estaba completamente olvidado o estaba completamente desconocido en su ubicación de repente me han puesto el primer resultado de búsqueda y cualquiera puede acceder a él muy bien pues tengo una pregunta aquí de ahora os lo digo porque se me ha subido por arriba de Juan Antonio Durán chico indómito en Twitter que pregunta ¿en los servicios de pago de Google ocurre lo mismo respecto a la privacidad? se ceden datos igual que en una aplicación ¿a qué te refieres? la cuestión es ocurre lo mismo pero ¿a qué es lo mismo? o sea ¿es alguna pasiva incontrolada de datos? efectivamente por ejemplo si estás en Analytics Premium que tú estás pagando dinero bueno en ese caso tú lo que consigues es datos no cedes datos eso es cierto pero en un servicio de Google que sea de pago ¿también se ceden datos a Google? o ahí no se ceden tanto hombre yo pienso que por contrato no por publicidad tampoco por una serie de factores que se utilizan en gratuito no pero claro garantía 100% después de las noticias que tenemos pues como que es muy difícil porque daros cuenta que realmente lo que sí es cierto es que los datos los tienen ¿entiendes? o sea los datos los tienen otra cosa es que cuando tú utilizas un servicio gratuito no solo los tienen sino que les autorizas a hacerte publicidad segmentada a que te mande publicidad a los otros de todo ¿no? porque es así cuando tú contratas un servicio de pago hay determinadas cosas que evidentemente ellos no hacen pero los datos los siguen teniendo y recordar que como están sometidos a una legislación en la que la entrega de datos se realiza sin orden judicial esa puerta siempre va a estar abierta la única manera de evitar que una puerta tan grande como decía Antonio no es un agujero eso vamos es un agujero negro y mucho más bueno la única manera es acudir a proveedores que aunque también tienen su negocio en la gestión de la información no están sometidos a entidades o a las jurisdicciones que les obligan a entregar toda la información que tienen sin poder rechistar porque el problema es que ellos no pueden decir nada fíjate lo que están diciendo queremos transparencia para que se sepa lo que hemos tenido que hacer y ni siquiera eso se lo conceden ¿no? entonces ¿qué ocurre? que eso es la apuesta de Brasil y la apuesta de otra serie de países que están potenciando la utilización de servicios de almacenamiento y gestión propios luchar contra Google es complicado pero luchar contra Dropbox no os creáis que es tan complicado ahora SpotBros va a sacar un servicio de almacenamiento de un tera con su aplicación que ya veremos a ver qué condicionantes tienen el contrato pero por lo menos yo sé que SpotBros no tiene que cederle datos a la NSA o sea es que eso entonces quizá también tenemos que pensar no solo en lo que es Google sino empezar a ser capaces de distinguir qué empresas nos protegen de las que no nos protegen porque desde luego garantía con Google y os vuelvo a decir lo mismo que no tenemos ninguna ni incluso en los servicios de pago suprimirán muchas cosas que nos molestan pero la vulnerabilidad seguirá estando ahí esa es mi opinión una cosa aprovecho que llevamos casi una horita de charla para recordar a la audiencia que nos pueden contar sus cosas de comentarios preguntas y demás a través de la etiqueta Hangout Home y como siempre pues en Twitter en el evento de Google Plus en el propio canal de YouTube la verdad es que tenéis todas las puertas abiertas y no utilizamos los datos podéis utilizar un nick lo que queráis y a mí me gustaría ir a la otra parte del título de esta noche es vida tras la muerte realmente hay diferencias entre intentar eliminar los datos de una persona viva ejerza su derecho por sí misma y una persona que haya fallecido y tenga que hacerlo un pariente familiar o alguien que le pueda representar ¿hay diferencias realmente tanto en el procedimiento como en el objetivo final que se pueda conseguir? Rosalía Sí Hola Sí, sí que hay diferencias hay diferencias quizás no en el en el motivo legítimo o no siempre pero sí en cómo procedes ¿no? en cuál es el argumento jurídico puede variar en la legitimidad por supuesto porque lo que haces tú en primera persona lo decides tú y cuando es otro el que tiene que decidir o ponerse en tu lugar porque tú ya no puedes pues siempre puedes tener conflictos de intereses puedes tener dudas y ahí entras en un terreno a veces peligroso y por otra parte tiene de positivo al menos en nuestra experiencia en la mayoría de las ocasiones que la gente es bastante comprensiva o sea cuando tú te diriges a alguien y le dices oye mira esta persona ha fallecido hay este contenido aquí y esto está causando un daño a la familia ¿no? pues la o sea raro será que te encuentres con alguien que sin otro motivo ni un interés que se menos cabe te diga pues no me da la gana y es que con los vivos en cambio la gente no sé por qué quizás si es más agresiva o es más obsesiva con sus cosas no lo sé pero Rosalía ahí perdona que te interrumpa tú tenéis la suerte tanto tú como Venceslao de encontrar un interlocutor humano al otro lado o tenéis unos formularios así muy extraños a veces hay humanos a veces tú tienes que probar que eres un humano seguramente se encuentre con mucho fantasma fantasma robot no pero mira yo sí que te voy a decir una cosa y ahí es donde creo que vamos a meter el dedo en la llaga a Carlos le encanta eso de meter el dedo en la llaga si es prácticamente imposible de que te hagan caso tanto en que te des de baja de una compañía telefónica como que realmente se te borren todos los datos de internet dime tú a mí unos herederos que están que en muchos casos ignoran incluso de que está corriendo la voz de su o sea la fotografía el perfil de su familiar fallecido está corriendo por la red ¿qué derecho tienen ellos como herederos reales por testamento y por todo a reclamar a exigir porque está claro que si los vivos se nos da largas es como misión imposible 4 dime tú a mí un heredero que desconoce datos que bueno que es de la buena voluntad de esa que le dice pues he visto la fotografía de tu padre que hace 30 días que se ha muerto en tal sitio ¿dónde llega el derecho de ese heredero? Vale intento contestarte por partes así en breve el derecho llega por un lado por el honor la intimidad y la propia imagen que es un derecho que hay una ley específica que además prevé específicamente que cuando se trata del de un fallecido sus herederos pueden ejercerlo en su nombre esto por un lado y eso siempre que puedas aplicar ese motivo tienes una vía una vía bastante clara además en cuanto a la protección de datos así sin entrar en el honor ni cosas de estas el reglamento de protección de datos español prevé un supuesto o sea prevé el caso de vale y si hay una persona fallecido ¿qué pasa con sus datos? y también se habilita a que los familiares puedan solicitar que esos datos se cancelen porque ya no tienen sentido porque ya no sirven para la finalidad para que la empresa X pues los recabó y los estaba utilizando y eso es una cosa que puedes hacer el problema será sobre todo cuando no sepas a quién tienes que pedirle las cosas y ahí entramos con lo de las empresas que están no sé dónde y no responden ante según quién eso es un problema a veces saber a quién le digo yo qué y la otra cosa que has mencionado que es muy importante que es el cuando tú ni siquiera sabes que eso está ahí es uno de los problemas que intentamos resolver nosotros precisamente decir vale yo voy a hacer esa búsqueda voy a enseñarte qué es lo que hay sobre esa persona y a partir de ahí tú decides qué es lo que quieres hacer yo es que me parece importante eso o sea recalcarlo pero luego vamos a ver todo esto está muy bien pero luego está el hola que haces es decir vamos a ver se muere una persona cualquiera y ya está en 200 boletines oficiales publicaciones en un montón de sitios vale y la cuestión es que tú vas a ir a muchos de esos sitios sobre todo los que están regidos por organismos oficiales y te van a decir hola qué hace que yo no tengo nada que hacer te van a decir no sé es un boletín oficial si yo lo he digitalizado si vuelvo a usted mañana no tienen ni idea de lo que tienen que hacer eso es la famosa guerra que os contamos el otro día y que ellos son también muy expertos del boletín oficial con los indultos oiga es que hay datos oficiales digo datos y muy graves de mucha gente que está muerta pues yo diría oye todos esos señores que han fallecido y que tenemos su condena su indulto y tenemos toda la información en la red al acceso a todos no existe ninguna normativa ni nadie que pueda hacer desaparecer eso de ahí pues no es el hola que hace ellos no lo van a hacer porque entienden que ellos han limitado a cumplir con esa obligación que tienen de digitalizar el boletín oficial y de ponerlo en la red volviendo a confundir la publicidad con la red entonces el tema del derecho al olvido después de la muerte yo creo que es el mismo que el de los vivos o sea los mecanismos son los mismos con independencia de la legitimación tú puedes tener legitimación o no puedes tener legitimación pero nos vamos a encontrar con los mismos problemas que tenemos hoy en día y en muchas ocasiones incluso agravados y multiplicados porque la legitimación no te la van a reconocer con lo cual a mí me parece que también la solución sería pues abordarlo desde el punto de vista de lo que estoy diciendo oye esto es un problema que hay que resolver por esta nueva realidad que tenemos ahora que es internet pues sí pues vamos a darle una solución a aquellas personas que fallezcan si los herederos legítimos quieren que desaparezca salvo algún tema puntual fiscal o legal que tenga que estar pues que desaparezca sin existar o sea que no haya que estar esto es que daros cuenta que nos estamos encontrando con un problema de inversión de carga de la prueba o sea aquí somos nosotros los que tenemos que demostrar que este señor ha muerto para que no perdona es que esto no funciona así que haya un mecanismo claro y que haya un mecanismo directo por el cual nosotros podamos borrar los datos de aquellas personas que han fallecido o que no tienen por Carlos eso no existe ni en la seguridad social que al mes de fallecer te llaman a la familia para decir que vaya al día tal a hacerse una prueba oiga que hace 15 días que lo hemos enterrado ay perdón y se quedan tan ancho pero José Antonio por lo menos tienes un interlocutor tienes alguien a quien decirle mira usted le doy el certificado de función y como mucho te va a decir pero eso se lo ha inventado usted o no es legítimo ahí puedas entrar y luego pues está el tema anecdótico hay temas anecdóticos por lo menos en países como España eso son algunas veces pasa pero poco y si pasa tú lo puedes solucionar pero estamos en un campo distinto estamos en el mundo de la red estamos en el mundo de internet y estamos en un mundo que cada día se nos complica más y que presenta una serie de interrogantes como las que vosotros estáis manifestando y además cuanto más tiempo pase peor porque ya no estamos vosotros habéis hablado de la huella digital después de la muerte y la de antes de la vida que también existe porque ¿cuántas ecografías hay de niños ya en la red? pero es que información sensible de Nastiturus de niños que todavía ni siquiera han dado pues hay un montón de información también y tampoco existe nada que regule que diga que nada de nada de nada son lagunas que se van creando y son lagunas ante las que no se reacciona porque son interrogantes nuevos pues al final habría que establecer un sistema que permita ante esas respuestas ante esas incertidumbres pues dar respuesta y no existe ahora mismo no hay nada y desde vuestro punto de vista ya que tenemos una vida online tan intensa que va todo por delante de la legislación y todo ¿creéis que acabará imponiéndose el hacer como un testamento online donde dejes dicho tú que tienes esa vida tan intensa que quieres con tus perfiles si quieres que el día que ella no esté se cierren esos perfiles ¿quién quieres que se encargue de eso? ¿crees que se va a acabar imponiendo una especie de eso de testamento online de yo dejo dicho tal cosa? Pues para que eso sea posible para que tenga algún tipo de efectividad tendría que existir el procedimiento por el cual el testamento online se haga viable porque es que si no estaríamos en la misma en el mismo problema si puede ser como empresas que ahora también están sacando o un comentario que habéis puede haber empresas que todo lo contrario que se dediquen a mantener tu huella digital y que la potencien y que bueno pues que siga ahí todo es posible siempre y cuando se cree un canal adecuado y en ese caso si creemos que es necesario pues se crea el canal se dice oye todas las personas tienen derecho a un testamento digital ¿vale? pues oye tenemos derecho a un testamento digital el problema es cómo lo hacemos efectivo Yolanda cómo hacemos que ese testamento realmente sea eficaz que eso es lo mismo que estamos hablando ahora pues ahora mismo yo creo que no existen mecanismos para que un testamento online sea eficaz ni por parte de nuestras normas ni de nuestros legisladores ni de los operadores de internet de ninguno de los interlocutores ¿eh? No obstante Carlos te comento que yo ya conozco gente a ver que salgo por abajo que está dejando en su testamento escrito ante notario una albacea digital que esa persona tiene sus cuentas de redes sociales para seguir un cierto protocolo no digo desactivar ni eliminar las cuentas en sí para seguir un protocolo de qué hacer con todas sus cuentas en redes sociales o sea decir esta persona que será mi albacea digital va a seguir estos pasos en mi cuenta de Facebook en mi cuenta de Twitter en mi cuenta de Pinterest en todas mis cuentas que tengo sociales y para eso le cedo mis contraseñas del día de mi muerte ¿Tipo testamento vital? No, no, no tipo testamento vital no sino digamos poner como un testamento de últimas voluntades Sí, es lo que yo estaba pensando o sea algo había leído sobre el tema pero no sabía si ya se estaba haciendo o ya había gente que podía dejar eso por escrito Sí, claro pero vamos a ver pues Antonio pero es que eso no me soluciona nada tú imagínate que yo dejo mi albacea yo voy a dejar de albacea a Samuel Parra ¿vale? y yo tranquilo el tío es un fuera de serie Samuel mis claves no sé qué no sé cuántos cuando Samuel coja mi pasaporte digital mi vida digital se va a encontrar exactamente los mismos problemas que estamos analizando hoy en día no me garantiza ninguna no me da ninguna ahora mismo ninguna garantía de que Samuel pueda hacer algo aparte de su propio conocimiento con las herramientas que hay volverá a pegarse con el mundo digital como se está pegando ahora este yo vivo muerto es decir albacea digital del testamento digital no solucionan nada porque no hay un camino no hay un canal adecuado para que sea albacea digital pueda hacer efectivo las últimas voluntades del que ha fallecido que ese es el problema que no existe ese canal sino que son los canales tradicionales y estándares y con los que nos tenemos que pelear todos los días con lo cual seguimos en la misma situación para mí eso no altera nada ¿eh? el estado de las cosas algunas de esas sin embargo sí que permiten ya el eliminar una cuenta desactivarla o incluso convertirla en una cuenta de conmemorativa para el caso de tu muerte como es Facebook permite esos tres pasos pero eso son pero eso son son variaciones sobre el mismo tema son variaciones sobre el modo de gestionar la información y estamos hablando de supresión entonces claro cuando vale pues oye si todo eso queda muy bien pero cuando hablamos de supresión la supresión es por imposición que ellos no tengan capacidad de que el problema es que siguen teniendo capacidad de ¿vale? entonces cuando dices no, yo suprimo y si no suprimes tiene que haber algún sistema que les obligue eso es lo que no existe ni para el BACEA ni para el Testamento ni para nada de nada de nada vamos yo creo que no existe a día de hoy hay una pregunta en el chat nos pone Luis López Cano bueno hay un par de preguntas hay un comentario también interesante en Twitter sobre temas empresariales aquí Luis nos pregunta si le veáis posibilidades a una empresa que se o posibilidades de mercado de negocio a una empresa que se dedicara a mantener a los fallecidos a los difuntos vivos en las redes sociales si nos preguntaba y por otro lado enlazaba si existen cementerios virtuales tenéis conocimiento de que exista la posibilidad de las redes sociales pues no sé que te digo yo mandar un requiem mandar unas flores a nivel virtual ahí existe algo de esto pues en este caso de lo que preguntan si existen ya cementerios virtuales realmente sí existen hay empresas que se dedican a a a a a a sin embargo no sé si hay alguna a lo mejor no lo hacía este usuario no lo hacía por esa por ese camino pero no sé si hay alguna que mantengan vivos los perfiles en el sentido de escribir el nombre de la persona fallecida eso no sé si hay alguien que se dedique a mantener vivo un perfil de twitter tuiteando sobre los intereses de alguien eso sí que lo desconozco pero sí que cementerios virtuales y por lo que hablábamos antes cuentas conmemorativas en las redes sociales sí que sí que son algo habitual el problema como decía Carlos efectivamente para determinadas cosas sí que sí que se puede gestionar o mantener las cuentas vivas o eliminar acreditando pues que son los herederos etcétera con una serie de parámetros pero la realidad de la información que ya existe es la misma que si la persona está viva las dificultades y las barreras son muy valentinas sí respecto a lo de mantenerte vivo cuando no estés sí que hay una una aplicación o un programa creo que para twitter que tiene eso un poco la idea ¿no? se supone que aprende de todo lo que has tuiteado antes te hace la idea de cómo eres y a partir de ahí le puedes decir que siga tuiteando por ti cuando tú ya no estés ¿no? supongo que no lo he probado pero me imagino que debe estar bastante verde pero esa misma idea la desarrollan en un capítulo de Black Mirror que es una serie que no sé si te conocéis sí la del muñeco muy recomendable y el resultado es bastante espeluznante no me voy a decirlo así sí no me extraña no me sorprende bueno la pregunta del millón y para borrar tienen tanta facilidad como para crear un fantasma tuyo ¿cómo? vamos a ver o sea del mismo modo que para hacer una empresa que te meten en el cementerio que te tuitean como si tú estuvieras tuiteando ¿hay algo para facilitar realmente una legislación que te diga oye que se ha muerto mi tío bórrenlo ustedes ¿hay una ayuda en ese sentido? ¿hay una legislación que les obligue a no tocar las narices lo que digo? darte de baja de una compañía de teléfono por ejemplo pues igual lo que hablábamos antes del problema de las legislaciones en qué país dependiendo de cuál sea el criterio de la ley aplicable pues entonces va a ser diferente una respuesta desde el punto de vista de la normativa pero desde el punto de vista práctico sí que existen respuestas a esta naturaleza desde el año 2009 que creo que se ha planteado un problema en el gobierno de Estados Unidos con una chica que quería llenar el perfil de algún familiar sí que desde ese momento las redes sociales contemplaron esa posibilidad y sí que se puede conseguir de hecho la práctica es que como decía los salarios son comprensivos en ese aspecto y acreditando efectivamente que la persona que solicita esa es eliminar esa cuenta etcétera tiene derecho para hacerlo pero sí que se puede sí que se puede eliminar impresionante digo que se queda con un poco sí un poco un poco frío en las redes están todos un poco como sobreimpresionados de no hemos caído en estos temas y se lo están replanteando mucha gente o sea vía twitter lo están nombrando y están haciendo muchos comentarios sobre esto la verdad que cuando sí perdón hay una tutoria cortada quería comentar más que nada aunque saco un poco del tema pero es que realmente me encantó el tweet que puso ante José Miguel Arroyo que creo que no se lo había llevado a comentar ninguno es el es que merece la pena el remarcarlo una opción que él dice de negocio y consiste en crear una empresa que se dedique a leer los contratos de estas aplicaciones los que no nos leemos ninguno y hacer una selección o hacer una depuración siento que estoy un poco interrumpiendo lo que es el debate pero no quería que se me pasara pues realmente me ha parecido una idea buenísima hay un blog que lo hace hay algunos informáticos de seguridad que lo hacen y se pueden ver pero fíjate yo le daría a esa idea que me parece una buena idea porque con las apps tan curiosas que hay ahora cualquier idea ahora mismo hay que valorarla pero quizá no tanto quizá hacer hincapié en los cuatro aspectos básicos o sea algo que automáticamente cuando te vas a descargar te diga vas a hacer esto vas a hacer esto vas a hacer esto porque si no volveríamos a incurrir en el mismo error la gente no se lee los ladrillos porque tiene una extensión tremenda y un lenguaje muy rebuscado pero si hubiera alguien que lo hiciera y que dijera vas a ceder esta parte de tu vida esta parte de tu intimidad y el teléfono de tu hija así de claro entonces a lo mejor sí que sería un éxito si hiciera hincapié y si fueran por ese camino puede ser puede ser sobre todo en la dinámica que está cogiendo la movilidad no digo yo que no es que quizás quizás el gran problema es que estas empresas ninguna están ahí para conredarte están todas para ganar dinero y yo entiendo que que su verdadera fin no es prestar el servicio de que no lo disfrutemos con internet y que compartamos cosas con nuestros amigos el auténtico fin último es ganar dinero y cuando una multinacional o una empresa alcanza un volumen realmente importante y considerable se crea una simbiosis realmente fuerte entre el gobierno al que pertenezca bueno todos tenemos en mente y lo hemos acertado claramente Google, Facebook, etc. y los Estados Unidos entonces es un beneficio mutuo la protección que esos Estados o el no atacar que esos Estados puedan ofrecer a esas grandes multinacionales que son auténticas minas de datos y a su vez la información que esas multinacionales le pueden dar al Estado o sea no se planeó así bueno no lo sé pero la realidad yo entiendo que es esa o sea hay una interconexión brutal entre la la información que pueda facilitar este tipo de empresas y la entre comillas protección que pueda recibir eso de Estado simplemente no permitiendo que que determinadas legislaciones le alcancen ¿no creéis que por ahí pueden ir los tiros actualmente? hola ninguno quiere recoger el guante a ver pues yo he lanzado mi docena repartir entre los tres quizá es una pregunta sin respuesta quizá la verdad es que yo no sé qué contestar a eso Antonio son muchas las interrogantes sobre lo que hay detrás de la gestión de la información y de la gestión de los datos y del big data ahora mismo estamos en un campo que nos sobrepasa ¿no? y que desde nuestra humildad lo único que podemos hacer ahora mismo es poner pues algún tipo de remedio pero pero es complicado no sabemos hasta dónde va a llegar esa gestión de la información y qué y qué podemos hacer yo por mi parte fijaros que bueno pues que es mi profesión pero realmente tengo más incertidumbres que verdades sobre todo con las últimas noticias yo apostaría por un cambio radical en la forma de actuar con nuestros con nuestro medio en la red e ir poquito a poco girando hacia hacia entornos que nosotros podamos controlar pero bueno es complicado yo sé que es complicado no queda más remedio que que bueno pues la teoría aceptarla que esto es lo que es que todos tenemos nuestra vida y nuestra privacidad puesta en la red sin saber dónde va a parar y que partiendo de esa premisa pues intentemos girar e intentemos llevar hacia cauces más controlados es lo único que yo puedo decir en ese sentido pero y cuáles son esos pequeños remedios que dices que pueden hacer díselos a la gente a todos díselos a todos venga compártelos yo ya sabéis que sí sentido común pero compártelo el sentido común pero partiendo de un poquito de conocimiento es decir aquí hay que es como una receta son varios ingredientes sí sentido común pero primero conocer lo que es la red yo a mis alumnos a los profesores les digo el problema que hay en muchas ocasiones es que no se conoce realmente lo que es internet lo que es la web y cuál es el funcionamiento operativo a nivel comercial de todas esas herramientas que nosotros utilizamos no solo en los PCs sino también en los móviles primero hay que comprender una vez que comprendes que son realmente operadores de gestión de información miras a la ley vale pues ya sabemos lo que hacen gestionan la información para obtener un lucro económico porque todos ganan dinero muy bien ahora vamos a mirar a la ley y la ley que dice pues la ley puede estar obsoleta pero también nos da una serie de garantías o por lo menos nos da una serie de orientaciones sobre lo que sería aconsejable pues sabiendo lo que hacen los operadores en la web y sabiendo lo que la normativa aconseja el canal de en medio ya es aplicar el sentido común bueno pues yo voy a aplicar el sentido común si tengo una app que me está diciendo cosas que no entiendo una red social de un país de eslavo o de un sitio extrañísimo que me da muchos servicios pero que no puedo yo controlarlo pues diré pues no me doy la vuelta como decimos oye pues yo me doy la vuelta si algo no me gusta aquí también me doy la vuelta con lo cual conocimientos compartidos de tecnología y de normativa en la base del ciudadano y luego aplicar un poquito de sentido común y transmitir lo más importante sobre todo yo también insisto es transmitirlo a las generaciones que vienen que vienen con los caballos desbocados que para ellos esto jauja todo y que cuando se quieran dar cuenta estarán metidos en estos problemas que estamos analizando pero ya sin solución o sea ya no habrá solución y entre medio palo y zanahoria ¿por qué? porque estas grandes empresas de Estados Unidos que machacan nuestra vida a base de información facturan cantidades multimillonarias en publicidad en venta de bases de datos en compartir en y bueno pues todos esos canales de facturación son realmente por donde nosotros podemos atacarles pero no digo atacarles en el sentido de hacerles daño no en el sentido de decir oye si tú facturas tendrás que cumplir con esto y eso es lo que yo les pido en muchas ocasiones a los legisladores aparte de acciones mucho más contundentes y concretas en campos delictivos que a nosotros a mí me preocupan especialmente y que se están multiplicando por dos porque ya te digo que ahora no lo vamos a hacer pero si un día me encantaría invitaros a compartir un ratito de navegación con la red con el estómago vacío por supuesto y automáticamente cambiaría la visión que tenéis de Twitter 100% porque ya no es lo que está sino lo que no hacen ¿no? entonces a partir de ahí pues oye si ponemos a establecer ese canal sentido común normativa y aparte intentar aplicar criterios de territorialidad podríamos tener una vía yo tengo esperanza yo tengo esperanza de que sea así y es lo que yo estoy proponiendo Yo de lo que te comenta Carlos quería hacer un inciso estoy acuerdando completamente con lo que has dicho quería incidir en el tema de la juventud de los chavales del día que normalmente lo que suele decir es que la historia se repite pero como avanza la red esta situación no se ha dado todavía en la historia entonces nuestros chavales pues su realidad es que parece que su personalidad se refuerza conforme más aparecen en internet entonces se abren perfiles en todas las redes sociales que pueden conviven todas las barreras porque lo que quieren es reafirmar su personalidad ¿no? entonces la importancia que tiene el educar bien desde los colegios desde la educación no formal en casa con las familias la importancia que tiene en que los chavales sean conscientes de que todos esos actos toda esa información que están volcando en internet luego en el futuro les puede pasar factura y que realmente pues están dando casos extramóticos casos que a nadie se le pueden ocurrir pues de robos en casas y de familias en las que el chaval está tuiteando donde están de vacaciones entonces y anteriormente ha tuiteado todas las partes de su casa haciéndose fotos en cada uno de los habitáculos ¿no? o sea le falta ponerle un lazo en la puerta entonces la realidad es que ahí tenemos un campo en el que tenemos que incidir y en el que tenemos que poner toda la carne en el asador ¿no? Benzellao yo es que te iba a pedir que hiciera un resumen pero que ya lo has hecho realmente encantado con la última intervención tuya a los espectadores comentarles que Benzellao ha tenido que hacer un gran esfuerzo por estar esta noche con nosotros él ya llega tarde a otra a otra actividad que tiene que hacer ahora y bueno me resta eso 30 segundos para darte las gracias por estar aquí hoy y nada encantado con tu participación hasta cuando quieras que es tu casa muchísimas gracias a vosotros de verdad ha sido un placer compartir este rato por tan agradable y escuchando opiniones tan interesantes y hablando de estos temas que a mí me apasionan entonces pues la verdad cuando me podáis necesitar ya sabéis estoy disponible para eso oye una última pregunta hoy Samuel iba a la tele ¿en qué programa va a salir o cuándo va a salir? en la 2 pues ahora mismo de hecho tiene que estar a punto pero no es Samuel en este caso mi compañera Bermica Larcón es la que va a comentar vale vale oye antes de has visto bueno ya Benzellao no sé si te vas ya es que hay una pregunta graciosísima de los detectives que he visto por ahí en el chat no sé si la has visto de Landa no 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 habéis visto pregunta la íbamos a lanzar la íbamos a lanzar la íbamos a lanzarla la íbamos a lanzarla la íbamos a lanzarla ahora pues nada en Twitter nos dice Antonio Durán ¿debe mi mujer preocuparse si le aparecen anuncios sobre detectives especializados en infidelidades? no debe preocuparse él qué realidad tan grande madre mía cuánto daño están haciendo las cookies cuánto daño están haciendo qué valoreta muchas gracias lo tenemos en la venta para otro día madre mía pues sí la verdad es que efectivamente se tiene que preocupar no sé si ya por su matrimonio pero sí que por las búsquedas y por iniciar de vez en cuando su historial y pero vale esa cookie que no es tan así mal eso que no empieza a cantar un canchón que se le hace bueno de verdad muchísimas gracias he estado encantado y ojalá podamos repetir pronto muchas gracias yo creo más bien que antonio quería ponernos la sonrisa en la boca aquí porque de verdad creo que su mujer igual no se tiene que preocupar pero pero es una cosa que realmente pues debería hacernos darnos que pensar porque realmente toda la tendencia digamos del punto de vista de marketing y de venta que tienen las redes sociales es identificar necesidades y su intención es esta eso quiere llegar ya sea detectives ya sea bicicletas es lo que buscan pero como saber si dentro de 5, 10 o 15 años no vamos a encontrar con estas situaciones pero eso es de siempre yo muchas veces he entrado a mi correo y no veo spam de alargamiento de PNN de Viagra o algo se va en realidad lo hacía mucho bueno yo quería porque realmente esta noche coincide que los tres invitados están con bastantes problemas de disponibilidad de tiempo mañana por diferentes motivos cada uno tiene que atender determinadas cosas un poquito a modo de conclusiones Carlos dejando de en cierto modo el derecho al olvido para para los no sé para los vivos que de pronto deciden desaparecer o quieran intenten desaparecer de la vida virtual nos centramos en dos aspectos el de los menores que tú conoces profundamente y un tema un poquito más triste y es el de cuando cuando acaba la vida de un ser querido o de alguien próximo para ti realmente de forma práctica qué pasos hay que dar me levanto un día desagradable triste y quiero acabar con esa con esa vida virtual que aún continúa dónde voy qué hago por dónde camino a qué puerta pego bueno para ser prácticos y para dar soluciones a día de hoy si cualquier persona se encuentra con que hay información en internet de una persona que ha muerto yo el consejo que le daría más sencillo más rápido y más práctico con independencia de lo que han dicho los compañeros de que hay que ver cada caso concreto es primero hacer un requerimiento directo a la entidad que mantiene esa referencia sea la que sea sabiendo de antemano que vamos a tener una negativa en el 95% de los casos y a continuación con esa negativa automáticamente ponerlos en manos de la agencia española de protección de datos que aunque volvemos a estar atados de pies y manos porque no son magos y tienen que cumplir con una serie de normas que ellos también en muchas ocasiones les producen estar que no pueden hacer nada más que lo que hacen sí que es cierto que es el camino más directo y el que hay ahora mismo para cualquier ciudadano a pie económico barato y poniéndose en manos de una entidad que está para velar y para proteger nuestros derechos en internet eso es lo que yo recomendaría sobre todo para aquellas personas que que han perdido un ser querido en el tema de los menores es mucho más complicado porque afectan una serie hay muchos factores que hacen que su huella digital sea mucho más amplia y que lo que hoy es verdad mañana es mentira y yo apostaría por acciones bastante más contundentes nosotros nos estamos encontrando con muchísimos blogs que causan daño y cuando tenemos un operador que es blogspot o wordpress o alguien con pies y manos porque no vamos a iniciar acciones contra él si hay que iniciarlo se inicia si hay que iniciar denuncias se denuncia los canales son mucho más amplios también es una guerra que en principio puede estar perdida o puede parecer perdida pero que no hay que diríamos es la batalla con los menores acciones contundentes tanto a nivel legislativo como a nivel de reclamaciones y denuncias y con las personas fallecidas yo aconsejaría siempre iniciar la acción por la entidad que mantiene esa huella digital y a continuación acudir a la agencia española de protección de datos yo creo que es el camino más directo y un poco por concluir ¿estás de acuerdo Rosalía? Sí, sí a grandes rasgos estoy de acuerdo en primer lugar en que en el momento que hay un riesgo para alguien no es algo que no te guste sino que te supone un problema de verdad hay que ser contundente y lo primero es parar las cosas que están causando un daño sobre todo si hablamos de menores y lo segundo es intentar buscar la vía más efectiva más rápida y más sencilla estoy de acuerdo con que la agencia española hace muchas cosas no llega a todas partes es cierto y ahí pues a veces tienes que entrar en batallas que quizás no ganes pero también es la manera de remover las cosas y que cambien que cambie la situación ¿no? exigir que esa situación cambie y que nos hagamos responsables de lo que hacemos ¿no? con lo nuestro y con lo de los demás bueno yo creo que que casi casi deberíamos dejarlo donde está y hay un comentario que yo no termino de entender sinceramente voy a intentar leerlo a ver si vosotros me ayuden lo deja Luis López Cano en el chat un momentito la etiqueto para Luis y dice lo siguiente dice la línea de salida es la formación del usuario educativamente puesto que el origen de la información está en nosotros pero en algunos casos ¿no creéis que llegamos al territorio de la paranoia distópica cuando hablamos de proteger nuestra privacidad? hay que dar alza ¿eh? en mis palabras no nos estamos pasando con tanto querer proteger la privacidad y nos estamos volviendo un poco locos con todo este tema yo me atrevería a decir y perdonada que lo digas no ahora ya los expertos que lo desarrollen pero personalmente considero que no se nos está utilizando vilmente yo no sé Rosalía pero yo creo que todo lo contrario o sea nosotros en ningún caso nos hemos vuelto paranoicos ni conspiró paranoicos ni tenemos a mí tampoco me ha cambiado la vida el que la NSA me esté espiando y que no me está espiando a mí no me preocupa tampoco tengo mucho que ocultar no me preocupa realmente yo creo que es un problema de planteamiento de vida digital y de futuro o sea a mí realmente lo que me preocupa es que estamos en un estado inicial que esto no sabemos dónde va a terminar que la tecnología avanza con una velocidad absolutamente increíble y que son muchos factores los que se van juntando en el análisis que hacen con nuestro rato las empresas hoy no hemos hablado de la publicidad ha habido algún comentario también aquí de la publicidad pero la publicidad es una herramienta absolutamente descomunal de intromisión en nuestra vida privada eso que decía ahora Wenceslao de las cookies etcétera etcétera y los metadatos daros cuenta que para evitar la normativa de cookies ahora mismo Google está trabajando en las etiquetas metaetiquetas y los metadatos de las fotografías como métodos de intrusión que ya no están reguladas por la normativa de protección de datos para poder seguir haciendo esa publicidad saltándose las normativas de cookies que están poniendo en todos los países son tantas las interrogantes que nos surgen y vamos tan detrás que no es un problema de paranoia es un problema de saber cuál es realmente nuestra situación en relación a la red cuál es realmente lo que qué información están gestionando nosotros cuando nos envían publicidad qué saben de nuestros hijos qué saben porque lo peor es la incertidumbre y yo creo que es una la necesidad de controlar nuestras vidas que yo creo que es algo natural de la persona real no digital es una necesidad propia yo quiero saber qué es lo que está pasando con mi vida con mi familia con mis datos personales y con ese círculo íntimo y privado que yo necesito tener en mi casa porque si no nos vamos otra vez todos a las cavernas todos juntos y punto pelota yo creo que eso es un poco el planteamiento que tenemos que hacer ahora y lo tenemos que hacer de manera seria y rigurosa lógicamente sí, sí de acuerdo creo que la paranoia es que te hagan creer que a ti se te va la pinza por intentar controlar tu vida y poder decidir sobre lo que pasa con tus cosas entonces sabes es que están como criminalizando el hecho de que te preocupe no saber dónde está la llave de tu casa entonces eso es lo que no podemos permitir y a mí ya para cerrar creo que lo que tenemos que hacer simplemente es reclamar nuestro derecho a decidir el que nos olvidemos o no es una posibilidad igual no quiero olvidarme de las cosas pero quiero poder decidir si quiero olvidarme ahí está yo creo que eso es fundamental yo creo que ha sido el cierre perfecto lo habéis dejado los dos en el punto clave y para pensar bastante sobre el tema bueno pues después de una hora y media ya hemos agotado la paciencia vuestra es inagotable realmente porque ahí seguís y sé que tenéis compromiso pero con mucho ánimo pero la de algún espectador casi seguro que sí porque yo os tengo que dejar muchísimas gracias a todos y bueno pues nos vemos en cuanto en cuanto tengamos oportunidad otra vez esa es tu casa Carlos igualmente Rosalía cuando tú quieras adiós gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.